Bueno, con esta música interpretada por el recordado Papo Norberto Napolitano, iniciamos el espacio para adultos mayores, los jubilados son trabajadores. Con nosotros está Ricardo Cordevila, que es apoderado de la Confederación de Jubilados, es contador, también participa en el Frente por la Soberanía Nacional, y también es asiduo concurrente, y supongo que el año que viene también lo será, al lado de Juan Dido en la segunda quincena de febrero. Bueno, un gran gusto tener tu presencia hoy en el programa, y bueno, vamos a hablar de la cuestión de los jubilados, pero hay temas que son políticos, que son inevitables de conversar en la fecha de hoy. ¿Cómo estás Ricardo? Bien, bien Santiago, un gusto compartir con los radioescuchas, y en particular con vos y con Aniceto. Evidentemente, sí, vivimos una realidad importante que tenemos que enfrentar con un gobierno, nuestro gobierno, que tiene como oposición a mafias, mafias judiciales, mafias políticas, mafias mediáticas, pero son todos mafias. Todos trabajan y accionan con códigos mafiosos. Hoy lo vimos en el Congreso, lo vemos en los medios, el martes vamos a tener una sentencia contra Cristina, en la causa respecto al magnicidio o al intento de magnicidio, se están viendo impunidades de no haber retenidos celulares, de pérdida de pruebas, pero con tanta impunidad que realmente, digamos, nos da la pauta de que no tienen ningún prurito, no les interesa. Y lo que lamento es, de nuestro gobierno, es no tener el coraje, ¿sí?, de dejarlo evidenciado. Los medios, sabemos que los medios no lo van a evidenciar, pero de parte de nuestro gobierno deberíamos evidenciar todo esto, porque evidentemente, digamos, por ahí la gente con la mediatización de la desinformación hace que no reaccione, pero realmente esto es impunidad total de un accionar mafioso. Pero bueno, volviendo a los adultos mayores, no sé por qué lado querés empezar, o sea, realmente... Ah, bueno, obviamente que la situación en general de los de ANSES y, bueno, y de algunos jubilados de otras provincias, dicta mucho de ser la idea, también, obviamente, que muchos que debieran estar jubilados no lo están y por eso la moratoria previsional es una cosa interesante en que se resuelva favorablemente. Y bueno, y la cuestión está del bono, que bueno, a uno le parece insuficiente, eso es lo demás, pero bueno, tampoco se va a oponer a un bono que significaría, aunque sea un paliativo circunstancial, pero por el que venga y no que no. Bueno... Claro, pero en relación a esto, vos fijate la relación de fuerzas que tienen los ojeros para exigir un dólar soja y los adultos mayores para cobrar un poco más de lo que nos sacaría de la indigencia. O sea, a ver, yo entiendo que de alguna manera nuestro gobierno tiene un presupuesto que distribuir y que evidentemente no se multiplica, no son los panes que se multiplican. Y evidentemente no se puede dar un aumento mayor al que está dando el gobierno. Pero si por el otro lado tenemos que para liquidar la soja el gobierno tiene que invertir 400 mil millones de pesos en deudarse para poder obligar obligar valga el término, ¿no? A los ojeros que liquiden los dólares que necesita el país para cerrar las cuentas. Entonces, yo creo que de nuestro gobierno hace falta el coraje de enfrentar esas cosas. A ver, obviamente me falta información como para de alguna manera decir de qué, de por qué lado tenemos que cortar o por qué lado tenemos que insistir con ese coraje. Pero me parece que necesitamos señales para poder como militantes que somos de este gobierno poder estar más convencidos de esa militancia. O sea, poder dar los argumentos para esa militancia. Lo que pasa que, bueno, una cuestión básica y central es los enemigos son enemigos, los adversarios son adversarios, los amigos son amigos y los compañeros son los compañeros. Ahora, si uno a un adversario lo trata como un compañero o un enemigo lo trata como un adversario comete errores graves y confunde, aparte, está confundido y confunde. No, 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 estoy de acuerdo. O sea, yo no tengo dudas de que este gobierno hay que militarlo y hay que, digamos, apoyarlo. Tenemos que seguir unidos para llegar a las elecciones. Eso, ninguna duda, no dudo de eso. Ahora, necesitamos ciertas señales de algún gesto de coraje en determinadas situaciones porque si, digamos, vemos un bono de 7.000 pesos para los jubilados y un, digamos, dólar soja que se les da prácticamente compensando la, 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 la mal llamada llamada retención que en realidad son derechos de exportación, no son retenciones porque ahí, ahí es otro término que nos pusieron retenciones como que le estamos descontando algo. No, son derechos de exportación que eso son, incluso están en la Constitución, que evidentemente necesitamos recursos para distribuirlos de otra manera y sin embargo el poder que tienen evidentemente nos saca esa posibilidad. pero bueno, eh, eh, los jubilados estamos en una situación difícil, eh, se han incorporado nuevos, eh, medicamentos al barremecum del 100%, eh, pero yo creo que hay cosas que podrían mejorarse de alguna manera, eh, sin un gran costo fiscal. Y evidentemente eso, eso es lo que tenemos que propiciar que pase. ¿Como qué cuestiones, por ejemplo, que se te ocurre? Eh, a ver, eh, a ver, tenemos un PAMI que, eh, con el presupuesto que tiene, si estuviera normalizado, se podría sanear en cuanto a gestión. Hoy en día todas, todas, todas las prestaciones se tercerizan. Y evidentemente si eso lo asumiera el PAMI como una cuestión eh, de obra, como una obra social, digamos, contratando sanatorios, contratando, no tercerizando, eh, evidentemente los precios serían otros y los costos serían otros. Eh, desgraciadamente la vida del PAMI fue intervenida, o sea, en realidad prácticamente nunca tuvo una gestión sin intervención. Eh, más allá de que la compañera aluana hace lo que puede, la tercerización que tiene el PAMI hace que no sea del todo eficiente por el presupuesto que tiene. Y yo creo que eso podría mejorarse sin costos fiscales, con el mismo presupuesto, nada más cambiando algunas estructuras que están enquistadas dentro del PAMI que hay que tener coraje político para hacerlo. Pero, a ver, volviendo a lo mismo, sin modificar el tema fiscal, porque el tema fiscal es lo que decíamos antes, obviamente no tenemos los adultos mayores no tenemos el poder que tienen los ojeros para presionar. Pero es evidente de que hay cosas que no requieren un costo fiscal. Pero bueno, nada, después hay otras realidades que también nos sacan argumentos, pero bueno, son cosas que tenemos que mejorar y evidentemente en un próximo gobierno de nuestro signo, espero que se puedan lograr. Sí, digamos, una mejor administración beneficiaría a cualquier organismo y a los beneficiarios de ese organismo. Pero también está la cuestión de los aportes, ¿no? Los aportes patronales, por ejemplo. Ese es un tema que los aportes patronales están atrasados y también hay una cuestión que si eso no se modifica o se ve la forma de mayor recaudación, bueno, o el trabajo o sea, ahí estás trayendo otro tema y mejorar y aparte la gente también vive más tiempo por suerte que antiguamente. Pero hay un tema de la precarización laboral que trae ocasionado la baja recaudación. ¿Y a qué me quiero referir? El monotributo fue un producto de la época menemista en donde lo que hizo fue precarizar el trabajo. Hoy en día tenés dentro del comercio, dentro de la actividad laboral, tenés la opción de que en vez de tomar un empleado que te facture como monotributista y eso, esa práctica hace que se precarice el trabajo. Un monotributista, un jubilado, perdón, un jubilado necesita 20 monotributistas que aporten para cobrar una jubilación. Cuando en realidad un trabajador, un jubilado de un de un sindicato, por ejemplo, requiere de tres o cuatro ponle cuatro trabajadores para financiar una jubilación. Obviamente hay una desproporción, pero eso hace que la recaudación no alcance. Por eso desde aquella época se empezó a requerir de rentas generales para subsidiar o para acompañar la recaudación de la CES. Pero evidentemente esa precarización hoy está tan difundida, tan difundida, que los índices de trabajo están afectados por ese monotributista. Ese monotributista es un trabajador y lógico que lo sea, pero sin aportes. O sea, los aportes que tienen son insignificantes para el sistema para digamos que ese sistema sea sustentable y que se puedan pagar jubilaciones como deberían. salir de esa trampa va a ser muy difícil porque la estructura está precarizada en todos los estamentos, incluso hasta en el Estado. En el Estado hay muchas municipalidades que toman monotributistas para determinados servicios en vez de tomarlos monopersonales. Y provincias también, no solamente. ¿Cómo? Y provincias también, aparte de municipales. Por eso, por eso. Digo municipalidades por estamentos estatales más chicos, digamos, pero... Sí, sí, sí. Por eso, ese monotributista, digamos, que fue incorporado, ya digo, por el menemismo, yo creo que deterioró el sistema jubilatorio, la cantidad de aportes y evidentemente precarizó el sistema laboral. pero bueno, teniendo en cuenta eso, este, la moratoria previsional, más allá de justa, porque mucha gente en realidad hizo aportes, pero la patronal no se los aplicó, este, ponele. Pero, bueno, también sería discutible, este, entre los ingresos y ingresos, que se les pague. este, bueno, algunos dicen, bueno, como después se entra en el sistema de consumo, este, bueno, la plata vuelve y, como es, fomenta la circulación económica. Pero también podría discutirse por ese lado, porque, así como hay, claro, todo sistema universal, este, permite que por ahí a alguien que no le correspondería gente, ¿no? Pero obviamente yo adhiero más al sistema universal que a los focalizados, pero tienen ese inconveniente. Hay, por ejemplo, muchas mujeres que, sí, trabajaron de más de casa, desde el punto de vista de la justicia, está, pero no habían trabajado por ahí en relación de dependencia, de ahí salió el nombre ese genérico población de más de casa cuando en realidad no era pensado así. este, y bueno, este, es un tema. Para mí la cosa no va. Ahí, más allá de las moratorias que se han pagado, se usó como una cobertura a los adultos mayores para que, para intentar llegar a un mayor porcentaje. Llegó hasta el 98% de los adultos mayores protegidos por una jubilación. Yo creo que eso fuimos, digamos, modelo en muchas, digamos, en muchos países por el tema de cobertura de los adultos mayores. Pero no quiero, no quiero dejar de convocar y a, para el día martes que se viene una sentencia muy dura para Cristina y adhiriendo a Ramos Padilla ir a Comodoro Pi. Porque yo creo que desde los adultos mayores tenemos que defender el, digamos, la integridad de la proscripción que se quiera hacer de Cristina. Y yo creo que a través de los medios debemos convocar a los adultos mayores que es muy difícil convocarlos por la situación crítica que están. Pero desde la confederación propiciamos a ir a defender a Cristina el día martes a Comodoro Pi. adhiriendo a la convocatoria de Ramos Padilla. ¿Y a qué hora estaba convocatoria? La convocatoria no sé el horario pero yo supongo que la sentencia se estaba, será la mañana que se va a dar así que la convocatoria sería para esa hora y no cerca del mediodía porque las temperaturas hoy he refrescado un poco pero son muy duras para los adultos mayores entonces habría que convocar para media mañana pero yo creo que más allá de la convocatoria el tema es el apoyo que sienta Cristina respecto de un fallo que ya está escrito que evidentemente va a proscribir a Cristina como candidata. Sí, no no solamente defender a Cristina por las muchas cosas que ha hecho y por las muchas que simboliza sino fundamentalmente en defensa propia no solo de los jubilados sino de todos los trabajadores de la distinta modalidad porque si la que simboliza queda afuera por esta interrazón obviamente la empresa que la procribe o ambas cosas estamos en estado de indefensión todos. Tal cual. Tal cual. a ver yo creo que Presa no va a llegar no creo que la militancia no creo que pase lo que pasó con Lula pero me gustaría me gustaría que algún quilombo se arme haciendo la referencia me gustaría que algún quilombo se arme. Bueno Ricardo te agradecemos la participación hoy como bueno la vez pasada te dijimos cada tanto te convocaremos a vos o a otros integrantes de la congelación de jubilados te mando un gran abrazo creo que estuvo también Carlos Valle el presidente estuvo también en el programa la idea es convocarlos a ambos lo mismo en este espacio nosotros tratamos de convocar a dirigentes de jubilados a funcionarios de PAMI en CCPS etc abogados previsionalistas es decir todas las distintas perspectivas que se puede presentar a partir de la problemática de los adultos mayores bueno te mando un gran abrazo y te agradezco la presencia por favor gracias a ustedes y éxitos con el programa muchísimas gracias Ricardo ha sido muy interesante la charla realmente interesante y se nota que sos un tipo áspero no a ver aguerrido y con coraje de repente áspero también hasta la próxima nos vamos a la música 23-24 minutos 23-25 está marcando el rock la música dice la calandria por los Núñez aquí en a redoblar a través de Radio Rebelde AM 740